Ok, chat, lo que quiero jugar hoy, escuchame, lo vi en TikTok y yo dije, esto es un juegazo para jugar en stream 20 minutos literal. Señoras y señores, el Pro Soccer Online. Chat, pero yo quiero, ¿verdad? Que te concentré en las reseñas de este juego. Empezamos con la primera. ¿Qué pelota, Gerson? ¿Qué pelota, Gerson? Después el otro. El silencio invadió todas las casas de Italia, sobre el campo. Roberto Baggio miraba hacia el cielo con brazos en jarra. No era una simple imagen de derrota, era como si aquel prodigio hubiese perdido su alma. Después, 32 horas. Acá te sentís como el Diego con la falopa. O sea, chat, esto es un juegazo. Juego de CM. Voy a jugar de mediocampista, voy a jugar de mediocampista. Vamos a ver qué tal. Esto es solo ranked, solo ranked. Yo tengo un balón aquí. Me da miedo, me da miedo. De Rayback, chat, de lateral derecho. F***, voy a meter gol. Compa, 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 compa. ¡Ale, Mirica! Loco, pero no sé cuáles son los controles. ¡No! ¡Cómo me va, Romero! ¡Cómo me va, Romero! ¡Cómo me va, Romero! ¡Backflip! ¡Ah! ¿Por qué la botai, men? Dame el balón. ¡Qué buena, compa! A ver. ¡Ah! 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 F***. Pero, ¿por qué nadie la pago? ¡Uy! ¿Qué pasa eso? ¡Tengo pelota! ¿Se barren? ¿Cómo se barren? ¡Ah! ¿Por qué estoy en el otro equipo? ¡What! ¡Ah! ¡Que mi equipo era el negro! No mamey que cante el gol del otro equipo. Con razón no me daban la pelota, bro. ¡Ah! ¡F***! ¿Y el balón, bro? ¡Pégale! ¡Ja! ¡No sé jugar! Le quito el balón. ¿Cómo? ¿Cómo me va, Romero? ¡Cómo me va, Romero! ¡Uf! Vamos a romper unas piernas, ¿viste? ¡Uf! Loco, no me hacen los controles. Si pude subar con el control, sería mucho... ¿Cómo? ¡No! ¡La contra! ¡No! ¡No! ¿Cómo doy el pase, bro? No entiendo. No entiendo cómo doy el pase. ¡Cómo doy el pase! Solamente me sé barrer, literal. ¡Qué buena! ¡Loco! ¡Y el balón! ¡Y el balón! ¡No! No llego, Chad. Es que... Vamos a salir de la parte. ¿Dónde falta uno? ¡Golkeeper! ¡No mamey bola! ¡Somos porteros! ¿Puedo ir a hacer portear? ¡Golkeeper catch! ¡Left alt! ¡Ah, bueno! ¡No se tiró! A mí me va a dar algo. ¿What the fuck? Porteo, porteo, porteo. Ahora sí. ¡Oh! ¡Amazing save! ¡Ay, portero! El mismo botón que me barro. ¡Eh! ¡Ah, no! ¡Fuck! Me van a matar. ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Ay, portero! ¡Qué bien, Chad! ¡Qué bien! Ok. Trolli F. Golazo. ¡Uf Courtois! ¡Iker Casillas Prime! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Iker Casillas Prime! ¡No! ¡No se tiró! ¡Ah, es que es para los lados! Si no lo mantengo, salta. ¡Oh, ok! ¡Ok, ok! ¡Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo! ¡Que esto es Iker Casillas Prime! ¡No! ¡Me tiré pa'l lado que no era! ¡Iker Canillas! ¡Tengo balón, tengo balón, tengo balón! ¡Banealo al que esto! ¡Pero si soy Iker Casillas Prime, bro! ¡Pero si soy Iker Casillas Prime, bro! ¡No me banen, no banen, no banen! ¡No! 6 vs 6, no pas, igual ban. ¡Unite, gordo! Ok, pa' ver. 5 de 6, solo malos. ¿Qué equipo soy? El rojo, ¿no? ¿Pues con él le pega? ¡Qué buena, compa! ¡Ven, pero a ese portero no lo banean! ¡A ese portero no lo banean! ¡A ese portero no lo banean! Sacan ellas, ¿no? Me imagino. ¡What the fuck! ¡Pégale! ¡Me la va a quitar! ¡Qué buena, compa! ¡Ah! ¡Derece pegar! Sale el portero, cuidado. ¡Buena, compa! ¿Cómo se va arriba, what the fuck? ¡Gol! ¡No! ¡Qué buena, compa! ¡Yo no me voy aquí sin ningún gol! ¡Ah! ¡Gol el palo! ¿Será que me tengo que ir a quieto? ¡Oh! ¡Le pegué, gol! Ok, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ay! Voy a ganar mucha curva la perreta. Pase para atrás ¡No! ¡Otro palo, compa! ¡Cómo mal! ¡No, compa! ¡No, alquero! ¡No, la fallé, bro! ¡Qué buena, compa! ¡Fuck! ¿Y el balón? ¡Qué buena, compa! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¿Qué? ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Y el balón? ¡No! No, no tengo esta, mira ¡Arquero! ¡Qué bien! ¡Ay, lo que me acabo de hacer! ¡Me lo pasaron por arriba! ¡No, arquero! ¡El fake! ¿Qué es esto? ¡Tres pases! ¡Un tiro! ¡Un gol! ¡Amazing! ¡No me quitaron! ¡Fuck! ¡No sabía que era tan rápido! ¡Vuelve Casillas Prime! ¡Fuck! ¡Agárrala, bro! ¡No! ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¡A chico, a chico, a chico, a chico, a chico! ¡Lo que le hizo! ¡No! ¡Uf! ¿Por qué me la metes? ¿Por qué? ¡Bro! ¡El tipo se ríe está arqueando y la paró toda! ¡Se viene! ¡Oe! ¡Balazo! ¡Chau! ¡Ganamos este partido! ¡Se me acaso, se me acaso, se me acaso! ¡Lo que nos hizo! ¡No se tiró, bro! ¡Saltó y me detirase! ¡Fuck! ¡Golazo! 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 ¡Me equivoco de botón, bro! ¡Qué golazo, bro! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Ah! ¡Me la quitó el Pedro este! ¡Qué buen pase, mirá! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Ganamos! ¡Backflip! 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 ¡No es el backflip! ¡Por qué no es el backflip! ¡Ah! ¡Training! ¡Es que hay que darle toquecitos! ¡No mamey! ¡Ya entiendo, bro! ¡Ya va, ya va! ¡Oh! ¡Takito! ¡Ya entiendo todo el juego, bro! ¡Ya entiendo todo el juego! ¡Se viene! ¡Se remonta! ¡Mira esto! ¡Vamos poniendo 6-1! ¡Compá, la regalaron, bro! ¡Compá! ¡No! ¡Ah! ¡Qué buena, compá! ¡Pasala, men! ¡No! ¡Con razón! ¡Pero 7-1! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale, 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 pégale! ¡Deja de regatear, bobotrón! ¡Dios mío! ¡Pero estoy aquí! ¡No! ¡No le va a pegar! ¡Ni siquiera! ¡Pero pasala! ¡Hasta de portero! ¡No puede ser posible! ¡What the fuck! ¿Qué hizo ahí? ¡Qué buena, compá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Qué hizo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Le va a pegar! ¡Lo devolvieron para portería! ¡No entiendo nada! ¡Argentina ganó 9-1! ¡Imposible de remontar, bro! ¡Empezamos con la primera! ¡Qué pelota, Gerson! ¡Qué pelota, Gerson! ¡Después el otro! ¡El silencio me dio todas las casas de Italia! ¡Sobre el campo! ¡Roberto Maggio miraba hacia el cielo con brazos en jarra! ¡Dos no era simple y una herida rota! ¡Era! ¡Nos no es un taberno! ¡No es un taberno!